Hola, bienvenida a esta clase de yoga prenatal. En esta clase vamos a trabajar con el chakra de la sexualidad, el Swadhisthana chakra, que es el chakra número 2 y se encuentra ubicado por encima de nuestro hueso público y por debajo de nuestro ombligo. También se le llama el chakra del sacro. Este chakra tiene que ver con la energía sexual, por supuesto, y esta energía también es la energía de la creatividad, del agua relacionada con el elemento agua. Es muy importante trabajar con este chakra porque ahorita en la gestación pues todo está sucediendo allí, ¿verdad? La creatividad, la creación, o sea, crear y gestar una nueva vida que se está formando dentro de ti. Recuerda que en el yoga prenatal puedes detenerte en el momento en el que lo necesites para tomar agua, para ir al baño, para descansar en alguna postura restaurativa y también puedes ajustar posturas, hacer pausas y siempre lo más importante es escuchar a tu cuerpo, ¿de acuerdo? Te invito a que te sientes sobre tu mar en una postura cómoda. Puede ser así como yo estoy en Vada Konasana, con las piernas cruzadas. La cadera, los glúteos los puedes elevar un poco para que estés cómoda en la cadera. A mí me encanta tener un cojín, yo tengo un cojín atrás, ¿ya viste? O te puedes poner los cojines o un bolster o un bloque también. Incluso un bloque de yoga puedes usar para poder elevar tu cadera y estar más cómoda porque la espalda es muy importante que esté recta, lo más recta posible. Entonces, con una inhalación, lleva los hombros hacia arriba y con la exhalación en un círculo hacia atrás y los bajas. Vamos a hacer el yoni mudra, yoni quiere decir vagina en sánscrito. Es este yoni que nos conecta con esta energía de la sexualidad, de la creatividad. Y lo vamos a colocar, entonces es pulgar con pulgar e índice con índice, bueno, la parte externa de nuestros dedos índices. Y lo vamos a colocar aquí en nuestro suelestana chacra. Tómate unos momentos, cierra tus ojos, siente como inhalas y se infla tu vientre, sube el aire por tu pecho hasta llegar a la garganta. Sostén unos segundos el aire en tu garganta y exhala suave y lentamente. Puedes hacerlo por la nariz o por la boca. En el yoga prenatal, también podemos expirar por la boca. Inhala, infla abdomen, sube el aire hasta tu pecho, llévalo a la garganta, sostén un momento y exhala. Suave y lentamente. Vamos a hacer esta respiración en tres tiempos al inhalar y cinco tiempos al exhalar porque siempre la inhalación, la exhalación es más larga que la inhalación. Entonces, inhala, uno, infla abdomen, dos, lleve el aire al pecho, tres, llévalo a la garganta y exhala, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Inhala, uno, dos, tres, exhala, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a hacer esta respiración dos veces más. Inhala, uno, dos, tres, exhala, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Última, inhala, uno, dos, tres, exhala, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Quédate un momento con los ojos cerrados si lo sientes cómodo para ti. Y vamos a hacer una pequeña reflexión sobre el Sudistana Chakra sobre este mudra que estamos haciendo que nos conecta con nuestro sistema reproductor, con nuestro vientre y con la energía de la creación. Recuerda que los mudras tienen la capacidad de conectarnos con el cuerpo energético, el cuerpo sutil. El Sudistana Chakra, como ya te lo mencioné, está relacionado con la energía creativa. Observa tus sensaciones, extiende tu columna, mantén tus ojos cerrados o si te es más cómodo, semiabiertos o abiertos en un punto fijo. Pon atención a tu respiración, inhala y expande. Exhala y deja ir. Conecta con el agua, con la fluidez, con el movimiento que nos recuerda que todo es impermanente, que todo fluye. El líquido amniótico en el que está tu bebé está compuesto por agua. Nuestra sangre, todos nuestros fluidos tienen agua en su mayoría. El agua es nutrición para nuestro cuerpo. Representa todos los fluidos que se expanden a través de tu sangre que nutren cada tejido tuyo y de tu bebé. Conecta con lo que significa dejar ir, fluir con la corriente, soltar. Flotando y liberando aquello que no necesitas más. Miedos, prejuicios, incertidumbres. Siéntete en tu fluidez, en tu suavidad. Date el espacio y el permiso para conectarte con esa energía interior que mueve cada parte de ti. Esta es tu práctica. Este es tu cuerpo. Este es tu proceso. Que fluya con lo más auténtico de tu ser. Ahora te invito a realizar la respiración o pranayama brahmarí, brahmarí pranayam. Colocando la lengua en el velo del paladar. Inhala. Y al exhalar vas a hacer un sonido con la garganta. Parecido al zumbido de las abejas. Por eso es la respiración de la abeja. Brahmarí es abeja en sánscrito. Entonces toma inhalación profunda desde tu vientre. Música Música Amén. 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 Última vez. Un saludo. Un saludo. Que es la diosa de la abundancia y de la iluminación en el budismo. Es uno de los mantras budistas tibetanos más significativos y se usa para traer ayuda, compasión, fuerza y sanación. Om Tare Tu Tare Tu Re Suáhan. 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 Om Tare Tu Tare Tu Tare Tu Re Suáhan. Om 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 Tare Tu Re Suáhan. exhala, abrazate y encorgo la espalda, ombligo hacia adentro, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, quédate ahí, exhala, lleva tu mano derecha al pecho y tu tronco hacia el lado izquierdo junto con el brazo y el hombro, inhala, regresa, exhala, hacia el otro lado, inhala, exhala, tal vez lo quieres ir haciendo a tu propio ritmo, inhala, exhala. Bien, ahora coloca los puños uno enfrente del otro, los codos bien rectos en tu pecho, inhalas al centro, exhalas a la izquierda, inhalas, una ligera torsión a la derecha, inhalas al centro, exhalas a la izquierda, inhalas derecha, inhala, exhala, izquierda, inhala, exhala, inhala, extiende brazos, hacia arriba, las palmas, exhala, palmas hacia abajo, en un semicírculo, exhala, inhala, exhala. Siente como empieza a circular más la sangre en tus manos, en tus brazos, sostén ahí con las palmas hacia abajo, deditos felices, deditos felices, mueve los dedos, arriba, deditos felices, ahora círculos, desde los hombros hacia adentro, con todo el brazo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, hacia afuera, uno, dos, tres, cuatro, cinco, baja, y ahora estira tus piernas, puedes quitar el cojín, si todavía no tienes, abre tu compás, pero no lo abras tanto, porque en yoga prenatal tenemos, en el embarazo tenemos la hormona relaxina, que es una hormona que nos está ayudando a abrir todas nuestras articulaciones, aflojarlas, y nuestros tejidos para que nuestro bebé quepa por nuestra pelvis y puedan hacer. Entonces, por esta hormona podemos tener hiperflexibilidad y nos podemos lastimar fácilmente las articulaciones y los tendones. Es muy importante no ir más allá de nuestros 60, 70% de elasticidad, sobre todo en las posturas donde hay estiramiento. Entonces, abre tu compás a tu 60, 70%, coloca tus manos hacia atrás, en el mat, hacia atrás, y vamos a hacer punta flex con los pies, punta flex, punta flex, 3, inhalas, exhalas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahora haz pequeños círculos hacia afuera con los pies, 1, 2, 3, 4, 5, hacia el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, pierna derecha, toca muslo izquierdo, brazos por el frente con la inhalación, exhala, exhala y extiende sobre tu lado izquierdo con la vista hacia arriba, hacia el cielo, y extiende todo tu lateral derecho, inhala, 1, 2, 3, regresa, inhala, exhala, 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 otro lado, aquí puedes hacer así, extiende con tu brazo, o si quieres puedes bajar el codo, respetando ese 60, 70% de elasticidad, regresa, una vez más, lado izquierdo, mirada arriba, brazo de arriba, brazo de arriba estirado, aunque no llegues hasta abajo, no importa, respeta tu 60, 70% de elasticidad, regresa, cambia, inhala, hacia el otro lado, regresa, baja brazos, cambia de lado, pierna derecha estirada, pierna izquierda doblada, con el pie en la ingle, inhala por el frente, exhala, hacia el costado derecho, y siente como se estira todo tu lateral izquierdo, regresa, inhala, arriba, exhala, extiende el lado contrario, respira, respira, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, baja, ahora en 4 puntos, los vamos a colocar en 4 puntos, postura de la mesa, vamos a hacer marjaryasana, o gato vaca, aquí tienes que tener tus hombros abiertos, tus brazos abiertos al ancho de tu hombro, piernas abiertas al ancho de tu cadera, palmas bien abiertas, para no lastimarte las muñecas, abdomen fuerte, lleve el ombligo hacia la columna, esta faja natural de músculos, que son los músculos transversos abdominales, tienen que estar apretados, son los músculos que cargan al bebé, entonces, ya que hiciste conciencia de la postura, inhala, sube, la mirada y saca la cadera, y al exhalar metes, metes el ombligo, metes la barbilla, y metes glúteo, inhala, exhala, si necesitas un apoyo en las rodillas, porque te duelen, puedes colocar una toalla enrollada, por eso tengo esta toalla aquí, o cualquier otro apoyo, para que no tengas dolor en las rodillas, si, seguimos, vamos a hacer ocho, inhala, exhala, aquí estamos trabajando los siete chakras, dos, inhala, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, listo, y aquí vamos a empezar con ondulaciones pélvicas, empieza moviendo tu cadera hacia la derecha, en círculos, puedes empezar con pequeños círculos, y tal vez, empiezas a hacerlos más amplios, siente como está tu pelvis, siente a tu bebé si se mueve, como sientes las rodillas, las muñecas, los dedos, las manos y pie, conéctate con tu cuerpo, ahora, tal vez, podemos ir hacia el otro lado, hacer un cambio de giro, hacia la izquierda ahora, tal vez, puedes hacer los círculos más amplios, más hacia adelante y hacia atrás, experimenta todas estas posiciones, estas asanas, el movimiento pélvico es importantísimo para que el bebé se acomode de la mejor forma, y para que puedan hacer rápido, para que baje a través del canal de parto, y puedan hacerse encaje en la pelvis y nazca, para que baje, 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 hasta el canal de parto por la pelvis, es muy importante el movimiento de cadera, bien, vamos a seguir aquí en la postura de la mesa, estira tu pierna derecha y el brazo izquierdo, puedes elevar ligeramente la pierna derecha, hasta donde te sientas cómoda, activa tu abdomen, activa el glúteo derecho, inhala, exhala, cambio de pierna y de brazo, brazo derecho al frente, pierna izquierda atrás, la pierna izquierda puedes tenerla en flex, o en punta, pero en flex se hace más trabajo con el glúteo, cambio de pierna izquierda, dos, abajo, cambio, uno más, uno, dos, cambio de otro lado, cambio, regreso, ahora vamos a hacer ondulaciones pélvicas ahí, descansando antebrazos, en el mat, vamos a hacer la postura de la niña, puedes hacerlo puño sobre puño, y empieza a mover la pelvis, hacia tu lado derecho, inhala, y exhala, siente la cadera, siente tu respiración, puedes hacerlo con la brah mar y pranayam, tal vez puedes colocar tus manos en el mat, y dejar la cabeza libre, para sentir, para tener más amplitud en el movimiento, y más libertad, de que también se mueva ligeramente la cabeza, con el movimiento de la pelvis, cambia de dirección, respira, en brah mar y pranayam, bien, abre piernas, descansa por un momento, puedes poner tu frente en el piso, en el mat, estira los brazos, respira, siente el ritmo de tu respiración, siente como se estiran tus piernas atrás, descansa tu cuello en el mat, poco a poco, vete elevando, podemos retirar apoyos, si los teníamos, vamos a ir a Tadasana, a la postura de la montaña, que es la posición inicial, como en la postura de la mesa, vamos a elevar cadera, haciendo un ligero perro, mirando hacia abajo, mete los dedos de los pies ahí, elevas la cadera, doblas las rodillas, y poco a poco, camina, con las manos, hasta alcanzar tus piernas, y con rodillas dobladas, lentamente, te vas desenrollando, vértebra por vértebra, hasta, quedar en Tadasana, en la postura de la montaña, una vez que nos paramos a Tadasana, vamos a alinear la postura, tú lo puedes hacer al principio del mat, abriendo los pies, a lo ancho de tu cadera, yo lo voy a hacer de frente a la cámara, para que me veas, pies abiertos a lo ancho de cadera, pelvis neutra, manos, hacia el frente, siente, cómo se alinea toda tu columna, como si te jalaran de un hilito, desde el periné, por toda la columna, hasta la coronilla, cómo sale este hilito por la coronilla, y cómo te alineas, aquí estamos rectificando postura, habrá gente que necesitemos micro flexionar, las rodillas, para sentir más estabilidad, es una ligerísima micro flexión, cierra tus ojos un momento, tu abdomen, contrae, contrae el abdomen, y los glúteos ligeramente, mételos, para que la pelvis esté, totalmente neutra, ligeramente en retroversión, o sea que la pelvis, no esté hacia afuera, en el embarazo tendremos a hacer esto, o hacer esto, de hecho esto es lo que más tendremos a hacer, vamos caminando con la panza, ya cuando está más grande, entonces es muy importante, esto nos trae muchos dolores, aquí lumbares, es muy importante rectificar, la postura, y tener esta presencia, esta conciencia, cultivar esta conciencia de la postura, a la hora que nos paramos, para no hacer, ni esto, ni esto, y no lastimar, ¿de acuerdo? Inhala, vamos a hacer unas inhalaciones aquí, en Tadasana, tú estás al principio de tu mar, recuérdalo, puedes cerrar tus ojos, puedes hacer una, abre los ojos para que me veas, luego los puedes cerrar, inhala, abre brazos, exhala, junta palmas, al centro de tu pecho, vamos a hacer tres más, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, inhala, exhala, exhala, bien, muy bien, abre tus ojos, estamos en el centro del tapete, vamos a hacer Majapirpatrasana o la guerrera 2 de Tadasana pierna derecha atrás tiene que estar en ángulo de 90 grados respecto a la pierna de enfrente el arco interno de la pierna de atrás tiene que verse como si se puede dibujar una línea imaginaria del talón de la pierna izquierda al arco interno de la pierna de atrás tiene que haber una línea imaginaria no estar así ni así completamente alineado el pie de atrás está en 90 grados perpendicular al pie de adelante la cadera va rotada hacia donde estamos abriendo las piernas pierna de enfrente estirada inhala abre brazos exhala baja la pierna de enfrente y la mirada va hacia los dedos de la mano que tienes flexionada que en este caso es mi pierna izquierda mantén la postura siente la fuerza de la postura por eso es la postura de la guerrera para no lastimar la rodilla es muy importante que no sobrepase los dedos del pie de enfrente siente la fuerza en ambas piernas en el gluto derecho en el cuádriceps en las ingles de la pierna derecha hombros alejados de las orejas mantén la postura inhala exhala inhala sobre brazos exhala baja inhala sube exhala baja mirada hacia la mano izquierda inhala exhala inhala exhala mantén la postura ahí uno dos tres cuatro cinco ahora fíjate bien lo que vamos a hacer estira la pierna izquierda que tenías flexionada mano derecha va al muslo derecho y el brazo izquierdo va por encima de nuestra cabeza estamos haciendo el guerrero invertido sostén regresa la pierna baja de nuevo guerrera dos y coloca tu codo izquierdo el muslo izquierdo y vamos hacia el otro lado sostén estira el costado regresa perdón perdón flexionas estiras rodillas baja brazos y ahora cambia del lado para cambiar nada más vamos a rotar el pie derecho en 90 grados el pie izquierdo perdón el derecho lo llevamos hacia el otro lado volvemos a ajustar cadera que ve hacia el frente inhala inhala sube brazos exhala baja y voltea la mirada a tu lado derecho mantén la postura recuerda que no sobrepase tu rodilla yo voy a abrir aquí un poquito más recuerda no sobrepase el 90% 60-70% de tu elasticidad y que la rodilla no sobrepase los dedos de tu pie de enfrente hombros alejados de las orejas espalda recta brazos alineados fuertes conéctate con esa guerrera interior con esa fuerza que tienes de gestar una vida y de dar a luz inhala abdomen fuerte glúteos fuertes piernas fuertes y brazos fuertes eres una guerrera fuerte inhala y exhala vamos a hacer un flow como del lado anterior lo hicimos inhala sube su brazo exhala 1 inhala sube exhala 2 inhala exhala 3 inhala exhala 4 inhala exhala 5 inhala exhala 6 inhala exhala 7 inhala exhala 8 inhala exhala 9 inhala exhala 10 exhala estén ahí tangutos dos tres cuatro cinco estiren la pierna de enfrente llevan el brazo contrario al muslo izquierdo mirada hacia arriba brazos por encima de la cabeza y vamos hacia el otro lado codo derecho en el muslo derecho hacia arriba la mirada guerrero invertido inhala, regresa exhala, baja rota el pie ahora coloca los pies abiertos ambos en un ángulo de 45 moviendo las esquinas del mar vamos a empezar con la meditación activa inhala, brazos arriba exhala, baja en postura de diosa manos en cactus y ahí vamos a sostener un minuto la postura inhala exhala siente la fuerza de las piernas las rótulas de las rodillas tienen que ir viendo hacia afuera rotar hacia afuera pies fuertes piernas fuertes abdomen fuerte brazos fuertes vamos tú puedes tú eres una diosa inhala exhala sonríete sonríele a tu cuerpo sonríele a tu bebé mantén tu atención en otra cosa que sea que no sea el dolor de las piernas porque ya te van a empezar a doler ahí puedes hacer pequeños movimientos con las muñecas en círculo y puedes utilizar la respiración de labios de caballo entonces cambia el sentido de la rotación de las muñecas con las muñecas vamos tú puedes si aca se acabamos inhala sube piernas sube brazos exhala vuelve las piernas vuelve las piernas ay me dieron cosquillas para hacer las labios de caballo en la nariz y en los labios ok otra vez vamos a ir abajo inhala abre brazos exhala en cactus otro minuto aquí con rotación de muñecas si no aguantas mucho puedes hacer este movimiento que te va a ayudar a aguantar más la meditación activa la meditación activa tiene como intención distraer la mente del dolor entrenar a la mente para distraerla del dolor físico que eso es lo que pasa mucho en el parto es mucho control mental el parto es mucho de no estar pensando en que te está doliendo una contracción enfocar la atención en relajar aquello del cuerpo que se puede relajar en ese momento en moverse en mover la cadera en mover los brazos las piernas las muñecas encontrarle sentido esa molestia a ese dolor recuerda que en el parto en el trabajo de parto el dolor te indica que te tienes que mover que tienes que cambiar de posición el dolor está indicando que el bebé se está abriendo paso por eso hay maestras que dicen que el dolor es una bendición que no hay que callarlo hay que hacerle caso para cambiar de postura cambiar de posición por ejemplo si me están doliendo ahorita las piernas ya con la meditación activa puedo empezar a hacer esto puedo empezar a mover más los brazos puedo empezar a hacer labios de caballo para enfrentar ese dolor puedes hacer fuerza en el abdomen en glúteos en piernas en muslos tingles y estamos generando bastante calor vamos tú puedes con esto y más bien muy bien ya casi terminamos este es el clímax de la práctica la culminación lo más pesado que te duele más los brazos o las piernas un poquito más un poquito más un poquito más más abajo más abajo eso inhala sube exhala exhala y muévete como te lo pide tu cuerpo punta talón para cerrar las piernas punta talón sacude las piernas sacude las rodillas este movimiento también es buenísimo se mueve toda la cadera para que baje el bebé en pleno trabajo de parto sacude las rodillas y se mueve muy rápido la cadera y esto ayuda mucho a acomodar el bebé y bajar bien vamos a hacer una más que se llama utkatasana la postura de la silla igual piernas abiertas inhala exhala y baja los brazos están extendidos de perfil se vería así hay yogis que bajan mucho más literal es la postura de la silla es como si te sentaras en una silla y ahí mantienes también uno dos tres cuatro cinco regresa y abajo uno dos tres cuatro cinco inhala es la última uno vamos tú puedes dos tres tres cuatro cinco y en la siguiente nos vamos a quedar abajo voy a hacer de frente para que me veas y vamos a empezar a mover las muñecas con la respiración bramari y moviendo la cadera un lado y al otro sube es la última baja con la respiración y y y y Listo. Inhala profundamente. Exhala. Exhala el cuello hacia un lado y hacia el otro. Puedes sostener con la nuca hacia el frente para estirar el cuello por la parte de atrás. Estiralo de lado. Cambio al otro lado. Yo no sé si ustedes, pero estoy sudando muchísimo. Inhala, sube los hombros. Exhala y... Bien. Pico de las piernas. Ahora te invito a que coloques un bloque atrás de ti. En estos momentos yo no tengo bloques porque los dejé todos en el estudio, pero... Si no tienes bloque, puedes colocar una caja como esta. Atrás. Para hacer malasana. Vamos a hacer malasana, que es la sentadilla yogui. Ajá. Entonces abres tus piernas y tratando de no alzar los talones del piso. Si los alzas, pues no importa, pero trata de no hacerlo. Colocamos las manos aquí en la máscara mudra. Inhala. Y al exhalar, bajas. Y bajas más hasta que te sientas en el bloque. Abriendo la cadera. En yoga regular se hace sin bloque, pero en yoga prenatal se recomienda mucho. Lo suelo el bloque para que la cadera no colapse, no baje. Esta es una posición ideal para el nacimiento, para el pujo, para el expulsivo, para la tercera etapa del trabajo de parto, que es el pujo. Inhala. Inhala. Exhala. Esta postura no la debes hacer si tu bebé viene sentado de nalgas, en posición pélvica. No la debes hacer. Pero si el bebé está bien, la puedes practicar durante todo el embarazo y te va a ayudar mucho a abrir los flexiones de la cadera, ya que tu bebé pueda nacer más rápido. Y en el trabajo de parto ya se recomienda practicarla en la segunda etapa. Ya que bajó el bebé. Ya que está de 5 centímetros en adelante de dilatación. Inhala. A mí en particular esta postura me cuesta, pero hay personas que la pueden hacer más derechitos. Y ahí vamos a quitar el bloque. Con mucho cuidado vamos a sostener, a sostenernos. Bueno, aquí yo lo hice muy rápido. Si estás aquí, pones una mano en el mat, sacas el bloque y te sientas en el tapete. Abre otra vez el compás en Upavista Konasana. En esta posición así se llama. Y vamos a enfriarnos un poquito. Inhala. Las puntas de los pies van arriba y atrás. No abras demasiado, respeta, no vayas más allá del 60-70% de tu elasticidad. Inhala con los brazos extendidos hacia arriba. Y exhala y bájalos al frente. Puedes también colocar un bloque aquí. Si no alcanzas en el piso, colocas tu bloque y lo tocas. Aquí como hay pancita, nada más hay que estirar desde las ingres y desde abajo de la espalda lumbar, desde el sacro. No enconches la espalda. Nos quedamos un momento ahí respirando y estirando. Inhala, regresa. Inhala, suave y lentamente. Exhala. Y junta pies al frente. Llevándolos hacia adentro de tus ingles. Más bien cerca, ¿no? Cerca de las ingles. Aquí vamos a estirar la coronilla al cielo. Estira tu espalda. Inhala. Inhala. Y al exhalar, vamos a ir hacia el frente. Inhala. Y exhala. Exhala. Enhala. Inhala. Wir juz 12. Inhala. 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 Ben Rot. Estas son posiciones de enfriamiento, de relax, lunares. También aquí puedes colocar bloques si sientes más cómodo, si las rodillas están más arriba y no quieres estirar tanto las cingles, puedes colocar dos bloques aquí. Ahora vamos a ir subiendo lentamente. Y nos vamos a preparar para ir a nuestra relajación final, a Shavasana. En yoga prenatal Shavasana se hace acostada sobre tu lado izquierdo, porque del lado derecho pasa una vena importante que es la Aortokava. Y esta vena, la vena Kava, es la que lleva todo el flujo de sangre del bebé a la placenta. Entonces, de los pulmones de nosotros a nuestro bebé a la placenta. Entonces nosotros podemos sentir mareo, como si nos ahogáramos, si nos acostamos boca arriba cuando ya la panza ya tiene suficiente peso. Por eso no es bueno acostarnos boca arriba. Nos tenemos que acostar sobre nuestro lado izquierdo para no presionar esta arteria. Bueno, es una vena y una arteria. Que no la presiones y te vayas a marear y también le llega menos flujo de sangre al bebé si la presionas. Entonces, de ninguna forma es buena. Entonces nos acostamos sobre nuestro lado izquierdo. Te puedes colocar tu toalla u otro cojín. Un cojín en la cabeza para estar cómoda. Y tu toalla. Te invito a que cierres tus ojos. A que te conectes con tu respiración. Inhala y exhala. Relaja todo tu cuerpo. Siente como se relajan tus pies, los dedos de tus pies. Como se relajan tus piernas. Tu glúteo. Tu abdomen. Puedes colocar una mano en tu abdomen, en tu pancita, para sentir a tu bebé. Tu mano derecha, por eso. Para mostrarla puedes colocar en tu pecho o dejarla en el mar. A ver, estés más fuerte. Inhala y al exhalar sigue relajando tu espalda baja. Tu cabeza. Tu abdomen. Tu abdomen. Tu diafragma. Tu pecho o tu espalda. con estos vértices, siente como te recorre toda esta relajación, relaja hasta ahora los músculos, el pecho, del cuello y la garganta, del rostro, los cachetes, los ojos, relaja tus párpados, relaja tu frente, tu seño, relaja tu cuero cabellino, quédate unos dos minutos en silencio en esta postura de Shavasana, integrando todo lo que has practicado de la vida. Amén. 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 Gracias. 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 Poco a poco, ve saliendo de este estado de relajación profunda, mueve los dedos de tus pies y de tus manos y con suavidad, lentamente. Te puedes incorporar. Si puedes permanecer con los ojos cerrados, mucho mejor para hacer una meditación final. Ya que te incorporaste, estás sentada sobre tu cojín, bolster o cualquier otro tipo de apoyo, si es que lo necesita. Colocamos bien nuestros isquiones, nuestros glúteos hacia atrás para que los isquiones, que son los huesitos de nuestra cadera con los que nos sentamos, estén bien alineados. Espalda recta, coronilla al cielo. Espalda recta, coronilla al cielo, brazos en amascar mudras, si lo sientes auténtico para ti. Los ojos cerrados, si estás cómoda con ello. Y te invito a que hagas las siguientes afirmaciones tuyas. Gracias porque soy una mujer fuerte. Gracias porque soy una buena madre. Gracias porque acepto la ayuda de otros. Gracias porque la cabeza de mi bebé tiene el tamaño perfecto para que mi cuerpo dé a luz. Gracias porque confío en mi cuerpo. Gracias porque yo confío en el parto. Gracias porque yo creo en la naturaleza. Gracias porque sé cómo cuidar de mi bebé. Gracias porque puedo alimentar a mi bebé. Gracias porque mi bebé siente amor. Gracias porque mis pechos producen suficiente leche para mi bebé. Vamos a cerrar la práctica cantando un OM y tres SHANTIS. Inhala por la nariz. OM OM SHANTIS 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 OM 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 Espero que te sientas muy bien y muy relajada después de esta práctica Fue un gusto y un honor que practicaras conmigo el día de hoy Te invito a que le des like y te suscribas a mi canal Soy Constanza Romero y que tengas un excelente día Namasté Gracias por ver el video